Y ya estamos dando inicio al encuentro aquí en el Cementerio Naranja, Casa de los Fantasmas de la IMA Donde el equipo que está recibiendo a los otros salvajes del AUAEM Aquí, un clásico ya pequeño en donde dos equipos representativos en la Liga Omeja se están encontrando ¡Esto es una patada en la buena manera! ¡Vamos con la patada en la banda! ¡Ahora hay una patada en la banda! ¡Esto es una patada en la banda! la primera oportunidad, son 10 por avanzar, el equipo de los cuatro tienen la primer serie ofensiva del encuentro, van a buscar avanzar, ahí vienen por abajo, entrega del balón, va por el centro de la carrera, les deja ya no se va, y excelente momento de la ofensiva, ahora el equipo de los cuatro se está moviendo, el core va, que entrega del balón, va por el bolsaco, y va por el número 6, donde viene con el espacio de la carrera, y está todo fuerte en el combate, por el número, me está cayendo encima, la primera y el equipo de los cuatro, una curada detallada, el número uno, empieza a romper saciada, y luego al primer vier, y luego, y luego, y luego recuperó, ya estaba ahí, ahora todo listo el equipo de los 4 nuevamente a la ofensiva el correo vaca atento vamos a ver que van a realizar van a ir por el costado derecho por ejemplo las piernas ganamos unas piernas cayéndole, si nos bloquean tenemos la tercera oportunidad se está escapando el jugador de los 4 le están callando encima y se va a escapar y no, parece que no aquí tenemos el movimiento por parte de los 4 van a buscar la notación pero escuchamos el silatazo de los oficiales ya estamos regresando van a buscar ir por el centro en el acarreo que la notación va a ser buena y con esto los 4 están aburrido el marcador colocando los primeros 6 puntos en el marcador viene el intento de punto extra puede causar alguna lesión o algo que se hace el 1 extra no se diga los oficiales va a ser bueno el marcador 7 7 puntos para los fondos salvajes de la universidad autónoma de la ciudad de México 2 son las puntas para Fantasma 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 y la patada perdida que logra rebasar a los filiadores que tendrán a subir los controles con el valor número 7 y una oportunidad 2 son las puntas para Fantasma hay un plan de manera 5 con el control de la humanidad autónoma y la patada del colomano ya hay que leer los controles los corredores en el centro de alto y parte de la afroja en ese punto con los sectores del lado derecho con el jugador de patina con dominio perfectamente tateado por el número 27 de estos cuatro no lo habrán no lo permitiendo que estén comandando estos fantasmas de la vida para la segunda oportunidad y con Iván va a asombrar el paseo completo Paseo suelta a mano a los carlos que digan a la votación de la AIMA pero venga a la tercera oportunidad y no me llagas por avanzar y pero por favor de tu pieza me va a dar a su pasado a los carlos y caminan por la primera vez La salida está de la línea de golfeo, el número 91 de Santana para patear el balón. Ahí están listos con la patada, tomiendo las piernas. El golfeo, 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 el golfeo. Nuevamente el golfeo entregado al número 1, el que nos presenta a cortar el mar. La línea de la IMA, atenta. El primer golfeo de la patada, no solo de la patada, sino también de los campeones. Segunda oportunidad por parte de los cuatro. El siguiente entrega al número 4, el siguiente hacia acá por cero, pasa perfectamente al número 4, pero el 3 de esa clave, y el 2, un gran movimiento, el número 4 del AWAEM, consiguiendo el primer esfuerzo para su fútbol. El número 3, el número 16, un solo corredor, y el 3 de la puerta, y ahora las puertas 3, el 4 de la puerta, y el número 2, ya les daba qué. Segunda oportunidad, y el correón juegan los polvos, y eres, completo. Segunda oportunidad, y no, más bien, por avanzar el tiempo fuera solicitado por parte del equipo de los 4 ejemplares de la UAE. ¡Ahhh! ¡Escan el pase pero el manuelo! ¡Escan el pase pero el manuelo! ¡Es el mal! Cuando estáis comandando a estos otros, es por el el compadre de los otros, ¡Escan! ¡Ahhh! ¡Mamá e incorpondiando! ¡Suerte y me pase! ¡Cupersofuelos! ¡El balón se obtuvo por los fantasmas de la IMA! Vamos a arrancar ahora el segundo cuarto del encuentro con la ventaja aún para los 4-7 a 0. ¡El balón se obtuvo por los fantasmas de la IMA! Van a ver que la IMA ha ganado algunas yardas aunque no es suficiente para los primeros. ¡El balón se obtuvo en el protagonismo! ¡El balón se obtuvo por los fantasmas de la IMA! Sí, queda con ese balón el número uno de la IMA! ¡El balón se obtuvo por los fantasmas de la IMA! El equipo de la IMA buscará en una ofensiva que se quedó bastante cerca, el pase. Representan dos equipos de los equipos deside. ¡Gaid nos da lo mejor! ¡Gaid! 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 No te quiero irme a más ¡No te quiero irme a más!! Para aquí lebek la pregunta parte del final con Helga para nocar volta desaparecida el núcleo para el guero de 58 teng tasteos importante por laIma viene la primera oportunidad son 10 yardas por avanzar para el equipo visitante de los motos salvajes de la UAE la primera oportunidad es darles para avanzar con los locales en el número 14 aproximadamente dialogando ahí los señores oficiales el señor está todo aclarado como era el OE cuando está el castigo ya pecado de las cinco guerras una vez que la luna es con el estado de la luna el número de los capitones que tiene el espectro de la luna hay un gran aumento para el número 16 para el movimiento se prepara para el tren el número 1 el correo de la luna 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 ganando tirreno y en este momento el primer ente corresponde los cuatro nos pelean ahora el correo de su correo número 4 nombró el movimiento listo con la primera oportunidad de los cuatro presidenciales desde Chubalca esta defensiva nuevamente enterado número 4 otra vez el número 8 Lombuildo presa del nerviosismo esta defensiva logrando el primer 10 y ya metiendo arriba perro haciendo todo el baño continuo número 6 palestra ahora lo meto con el número 6 y el asunto de la luna de la luna de la luna de la luna y el número 30 nos retornamos el marcador 7 puntos para Potra 0 puntos para Santana nuevamente una entrega directa con el número 1 y quedamos escasa el Guay Garda y el primero 10 nuevamente gana Carreo de este número 1 nuevamente el número 10 con los controles y la jugada de la luna de este son de hecho nuevamente moviendo el balón se termina por abandonar el espaldeñado gran acarreo del número 4 y ahora el número 10 con los controles es Potra el ácido con el número 1 empieza a ganar y ahora el número 10 para el primer día el número 4 despacitado el chato por el Gator con el bestia que se empieza a aparecer ya en la defensiva ah 2 2 2 2 2 2 2 por el número 1, por Pedro Reynoso, que ahora se encuentra en el selfie. En el 16 de los controles. Realmente, el patrón hay. Realmente, se bloqueó el número 18. Gran bloqueo de estos, de estos potros. El número 0 empieza a desplazar y veremos si lo del primer día. Llevamos los apuestos por parte de la defensiva. Hay tiempo afuera del equipo de fantasmas de la IMAX. Otro, el movimiento. El Cargallero está con el número 1. Y el parquero, que puede romper el tirano. El número 4. El Cargallero está con el número 1, que se entrega a él. Va a tener el correcto movimiento y hace que va a remontar a la defensiva. El partido número 25. El partido número 25. Estábamos a aparecer el punto extra. El punto extra. El punto extra. El nuevo. Está cayendo para el centro. Con parte de los amigos, se encuentra. Yael. Dominic. Y se va a remontar. Veamos. La otra patada. El tiro se bajó. Veamos. Y la patada. Que se llegara por el torneo. El número 1. Empieza a desplazar. La guerra. Empieza el primer de la ciudad. ¡Arriba! Empieza. El jugador es el primer de la ciudad. La guerra. Empieza el segundo de la ciudad. El jugador. El jugador. El jugador. La guerra. El jugador. El jugador. El jugador. El jugador. hay una condición por parte de la defensiva decidió pedir vuelo en posguora empieza a volar hacia este costado derecho y en la lombra patada de despeje número 91 Mario es una patada de la misma gran patada de Mario y la deja votar el equipo de fantasmas para dejarla en la yarda y el cierto próximo año tendrá la primera oportunidad para el equipo de fantasmas nuevamente hay una condición que no se queda con el número 16 la hace personal preparando para dar la patada de Kikov en esta segunda mitad del encuentro ahora el equipo de los otros llevan la patada de Kikov hasta la zona del coachback vamos a arrancar ya el balón en la yarda 20 para una nueva ofensiva segunda oportunidad son dos por avanzar viene el equipo de la IMA por el centro de la carrera segundo oportunidad y y y y y y y y La 4ª oportunidad, situación de despeje. 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 Vamos Chato, vamos. 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 Vamos Chato. Vamos Chato, vamos. Vamos Chato, vamos. Vamos Chato, vamos. Vamos Chato, vamos Chato. Vamos Chato, vamos Chato. Vamos Chato, vamos. Vamos Chato, vamos Chato, vamos Chato. 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 Vamos Chato. Vamos Chato, vamos Chato. Vamos Chato. Vamos Chato. Vamos Chato, vamos Chato. Vamos Chato. Vamos Chato, 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 vamos Chato. Gracias.